Con la coordinación y animación del Hospital San Juan de Dios de Barichara, la Alcaldía, Comisaría de Familia y Policía, se realizó la Feria por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro municipio. El objetivo de la Feria por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es brindarles asesoría y asistencia a todos los menores de edad de 0 a 17 años igual a sus padres. Estos puntos o estanes que se ubicaron en el parque principal de nuestra localidad son puntos relacionados a la salud con el fin de que se desarrolle vacunaciones, control de crecimiento, detalle y peso, prevención de embarazo en adolescentes. También contamos con el apoyo de la registraduría con el fin de expedir registros civiles y tarjetas de identidad, con la Policía Nacional para dar charlas y capacitaciones acerca de la prevención del matrato y abuso infantil y las rutas de atención a las víctimas. Y contamos con la asistencia de ICBF, pues en este caso la comisaría de familia de nuestra localidad, con todo lo relacionado a asesorías a padres de familia en cuanto a pautas de crianza, cuidados, alimentos y todos los trámites que se adelantan en mi dependencia. El balance de la actividad de nuestro municipio es exitoso, pues contamos con la colaboración de la Fundación Fundasalud, así como de las guarderías de los hogares de bienestar familiar y pues con la participación de muchos ciudadanos y muchos niños de nuestro municipio. El día de hoy nos vinculamos con la campaña realizando la recreación aquí en el municipio a través del saltarín, estamos haciendo la campaña el día de hoy de los derechos, deberes y de los niños, niñas y adolescentes. A través de nuestro telente, el comandante de la estación Alexander Brown, se realizó la gestión con el municipio de Cabrera para traer el saltarín. A través de hoy nos vinculamos con el trabajo en corresponsabilidad. El día de hoy podemos establecer que se tuvieron alrededor de 100 niños de las guarderías del municipio, los cuales han recibido la recreación por parte de nuestro compañero, encargado de la especialidad de presi, de la estación de policía Barichara, que ha sido el animador del evento. Bueno, en el marco de la feria por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la empresa social del estado se vincula a esta actividad junto con la policía, la comisaría de familia, la alcaldía. Nosotros como institución de salud, pues tenemos tres puntos o tres stands en el parque principal. Uno de ellos corresponde a todo el trabajo de crecimiento y desarrollo, toma de peso, talla, índice de masa corporal. Se le indica a la mamita o al familiar que asista con el niño que sí está o no dentro de los rangos normales o si tiene alguna alteración en su estado nutricional. Asimismo, pues le damos educación en alimentación saludable. El segundo stand es un stand dirigido a los adolescentes para prevención de embarazos. En este hacemos énfasis en los métodos de planificación familiar que oferta la S y pues que están dispuestos a todos los adolescentes. Quiere decir población entre 10 y 29 años. Y el tercer stand es el stand dirigido a la población menor de 5 años en el programa ampliado de inmunización o de vacunación que tiene la institución de salud. Esto pues con el fin de alcanzar coberturas útiles en la población de 0 a 5 años y contribuir a que tanto el departamento como la nación alcancemos coberturas mayores al 95% y nos generen pues ingresos tanto para el municipio como para la institución de salud. En cuanto al balance que hemos tenido, pues al principio de la actividad o al inicio de ella tuvimos buena afluencia de niños. Nosotros llevamos más o menos 15 niños dentro de las dos horas que tenemos en cuanto al programa de crecimiento y desarrollo. En cuanto al programa de vacunación se han completado varios esquemas pero sobre todo hemos aplicado dosis de influenza tanto pediátrica como adulto. Y así mismo hemos dado y entregado métodos de planificación familiar y asesoría a varios jóvenes de nuestro municipio. Extendemos pues la cordial invitación a toda la población para que conozca los diferentes programas de promoción y prevención que oferta la institución de salud. Los horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 del mediodía, de 2 a 5 de la tarde. Recordamos a toda la población igualmente, aquellos que tengan niños de 0 a 5 años pendientes por vacunas, que nos vinculemos al programa, que seamos conscientes de que si nosotros llevamos a vacunar los niños a otros municipios, pues estamos quitándole recursos a la institución de salud y obviamente a nuestro municipio también. Entonces la cordial invitación es para que nos pongamos la camiseta como municipio y contribuyamos de cierta forma también a alcanzar esas coberturas que necesitamos y dar cumplimiento a los lineamientos que tiene la nación. Nos encontramos aquí en la Feria de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Es un programa integral junto con el hospital, la administración municipal y modalidad familiar. Hay saltarín, hay payasos, se está llevando a cabo la talla y peso, también se está revisando esquema de vacunación completa, hay charlas sobre el maltrato y el abuso, hay juegos, hay diversión. Bueno, de verdad que es un día muy recreativo, muy especial, aquí estamos nosotros felices disfrutándolo junto con nuestros niños. El saltarín, mamota tomaron una foto y mamota pitán y mamota, y mamota, y mamota, y mamota tomamos, y hay payatos. Hoy nos divertimos mucho, nos matamos en el saltarín, nos pesaron. ¡Papulsos! ¡Papulsos! ¡Cabezas hacia atrás! ¡Col hacia atrás! ¡Pies de pingüino! ¡Lengua fuera! ¡Ehhh! ¡Eh! 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 Eso es, le da fuerte el aplauso a las propias, eso es.